La explosión de júbilo en las calles de Argel tras la histórica clasificación de la selección nacional para los octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol. Desde la contundente victoria de los Verdes frente a Corea del Sur el domingo, las calles de Argelia respiran los colores nacionales. En la plaza de la Gondpost, miles de personas han podido disfrutar del último partido ante Rusia. Un encuentro que ha acabado en empate, pero que sabe a la más dulce de las victorias. Es la primera vez que pasamos a la siguiente fase, es maravilloso. Es la primera vez en la historia de la FIFA y de la Copa del Mundo. Hemos conseguido clasificarnos en segundo lugar, es increíble. Esperamos ganar Alemania y traer felicidad a nuestro país. A pesar de que en octavo se verán las caras contra la siempre aterradora Alemania, los argeninos soñarán hasta el lunes con volver a hacer historia en Brasil. ¡Gracias!